Hicimos la proposición en la Comisión Quinta desde el año pasado para que hiciéramos un debate al informe de la misión cafetera. Afortunadamente, el próximo miércoles tendremos ese debate de la misión cafetera en la Comisión Quinta, donde estarán citados el gerente encargado de la Federación Nacional de Cafeteros, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, el doctor Echavarría, jefe de la misión cafetera, donde vamos a debatir ese informe de la misión que será el punto de partida de lo que será el negocio, el nuevo contrato entre la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno para el manejo del Fondo Nacional del Café, que habrá de reanudarse en el año 2016. Pasan los cafeteros por una enorme crisis, una de las más grandes de su historia han perdido un 25% del ingreso en sólo cuatro meses, pasando la carga de café de 800 mil a escasos 60 mil, produciendo una enorme crisis en más de 570 municipios del país que dependen de alguna manera de la cafecultura y en 550 mil familias cafeteras del país generando dificultades enormes. El gobierno no reacciona a esta crisis y por eso hemos citado a este debate que se hará el próximo miércoles y donde estaremos defendiendo los intereses de los cafeteros y no recuerda este país que casi el 80% de los cafeteros colombianos son campesinos que tienen parcelas de menos de 5 hectáreas y que son la razón de ser de la defensa que estamos haciendo desde este Congreso de la Cafecultura Nacional. Un renglón tan tan importante del que dependen 3 millones de colombianos de manera directa y como se los decía pues 570 municipios del país, es decir, más de la mitad de Colombia de alguna manera depende de la cafecultura nacional.